Arriba y el sabor para ti, para ti, y las manos arriba, las manitos arriba Orquesta Tecno Internacional, nueva sensación del Perú ¡Claro, chiquita! Para gozar y gozar hasta las últimas consecuencias Y vamos bailando, gozando, bailando, gozando ¡Bailas para ti, bailas para mí! ¡Vamos, vamos, Ede Ignacio Espinosa! ¡Vicente, Serrón e Hijos! ¡Baila, baila, baila! ¡Juntos de gozar así con ganas! ¡Vamos, Pati! ¡Y nos vamos en la tierra del Misty, Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel Segarra! ¡Añá, ayahuas! ¡Añá, ayahuas! ¡Mando, muy libre y familia! ¡Saca la caja de cerveza! ¡Qué bonito se baila! ¡Vale a los grandes amigos también de Juliaga! ¡Va a los amigos de Pukina! ¡Vala! BMW ¡Producciones Internacional! ¡Irvanos Ignacio! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Jaya, caja! ¡Jaya, caja! ¡Sabroso, sabroso!